Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle, un destino, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final ver sin pensamiento perfume. De naranjo en flor, promesas, vales de un amor, que se escaparon con el viento. Y después, ¿qué importa ver después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene el pasado. Eterna y vieja, juventud, que me ha dejado cobardar, como un pájaro sin luz. Que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor. Dolor, dolor de vieja, arboleta, canción de esquina, dejó un pedazo de vida, un naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final ver sin pensamiento perfume. De naranjo en flor, promesas, vales de un amor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa ver después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene el pasado. Eterna y vieja, juventud, que me ha dejado cobardar, como un pájaro sin luz. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Muchas gracias. Naranjo en flor. Este vino, trompo.